Hola muy buenas mis queridos nocturnos. Deciros que esta mañana se me ha partido el alma al ver a Rocío Flores en el programa de Ana Rosa una vez más llorando pero llorando de verdad de dolor y es que las lágrimas de esta chica son ya demasiadas me parece a mí y por supuesto hacen mella en todos aquellos que no entendemos qué es lo que está ocurriendo con esta familia empezando por Antonio David siguiendo con Rocío Flores sin olvidar por supuesto a Olga Moreno y demás y es que la joven entre lágrimas como os digo ha reconocido que todo este homenaje a su abuela le ha removido tantos recuerdos de su infancia que no puede evitar sentirse entiendo yo que nostálgica o triste que son momentos de su vida que añora y recuerda con cariño que son momentos muy familiares que son momentos junto a su abuela con quien ha compartido muchos de ellos en la moraleja además ha reiterado cada una de las palabras que su tía Gloria Camila habría pronunciado en el programa de ya son las 8 en el día de ayer y reconoce que su madre se alejó de su familia y con ella también lo hicieron la propia Rocío así como también su hermano deciros que Gloria Camila hacía mención a que se habría producido un distanciamiento y que pese a que su hermana firmara un día para que la adopción fuese un hecho esto sería algo que de poco serviría si cuando de verdad la habría necesitado no la habría tenido me queda meridianamente clara la cercanía de estas dos jóvenes y no me refiero precisamente la cercanía física que puede que también siendo la cercanía en cuanto a posturas pues según aparece Gloria Camila en pantalla con su verdad Rocío asiente de forma natural y espontánea algo verdaderamente visible según ella se mantendrían alejados de la familia de su madre por bastante tiempo al parecer algo por lo que dice haber pedido explicaciones en muchas ocasiones pero que la respuesta a dicha pregunta sencillamente siempre fue la misma es lo que hay o sea ninguna eso sí años después dice retomarían esa relación gracias a su padre justo cuando ya vivía con él es decir que una vez con custodia compartida según sus propias palabras sólo veían a la familia de su madre cuando justo estaban con su padre si me permitís un asunto verdaderamente llamativo nunca percibió dice respondiendo a las preguntas de los colaboradores y compañeros del programa a su madre y a su tía como hermanas porque reconoce que ha crecido cada uno por su lado pero lo cierto es que esto es algo triste y lamentable o al menos eso me parece a mí que la unión tan férrea que la más grande cultivó poco a poco a lo largo de toda su vida se derrumbara por completo tras su ausencia os cuento además que es chocante escucharla decir que mientras su abuela vivía y estaban con ella en la moraleja eran una familia normal y digo chocante porque todos conocemos cómo está el asunto a día de hoy en fin recuerda aquellos momentos con su hermano y con sus tíos jose fernando y gloria camila yendo juntos siempre a todos los lados participando de todos los cuatro juntos y disfrutando de muchísimos momentos felices en compañía de todos ellos no sé pero está claro que la añoranza sale a flote con todos esos recuerdos desempolvados del baúl de los recuerdos valga la redundancia momentos estos vividos junto a una persona para quien la familia como dije anteriormente era lo más importante o al menos así lo tengo yo entendido recuerdos que intuyo quedarán para ella recuerdos del corazón recuerdos de cariño y amor pues hasta ella misma consciente intuyo de que esto va a seguir siendo así poco o nada material guarda de su abuela a pesar ojo de los cuatro camiones llenos que se pasean por la ciudad vuelve a reiterar que su hermano y ella están ahí entendedme para qué quiero decir quizá para recibir cierta llamada aunque yo no sé si la esperan o asumen que quizá nunca se produzca como os digo un programa lleno de ternura y de dolor como os digo mi impresión unos ojos llenos de dolor sin duda y esto ya es mi opinión personal y por tanto no tiene por qué ser la realidad a rocío se le juntan varias cosas y lamentablemente todas ellas dolorosas y digo esto a juzgar por la forma de llorar en la que hoy la hemos podido ver y es que el homenaje desenterró viejos recuerdos latentes que aflorando duelen en lo más hondo sin duda por no olvidar la escasa o nula mención que se hizo en dicho homenaje al resto de la familia incluidos su hermano y ella esto duele por no hablar de que precisamente en el día de ayer se celebraría el 23 cumpleaños de su hermano y respondiendo a una pregunta una vez más tuvo que reconocer que no había recibido esa llamada que debería ser normal quizá pero que lamentablemente no tiene lugar y así están las cosas a día de hoy mis queridos nocturnos pero bueno como no quiero cerrar este vídeo de esta forma tan triste sí que os voy a mencionar algo que es digno de alabanza y digno de mención y no es otra cosa que la cara de felicidad de rocío en estado puro pues le embarga sin duda una emoción cuando en antena aparece su hermano con motivo como decía de su cumpleaños como os cuento su cara lo dice todo siente por su hermano un inmenso amor que ni quiere ni puede disimular así que yo me quedo con eso por tanto con este precioso detalle de amor incondicional de amor puro y de amor limpio sólo me queda desearos que este vídeo haya sido de vuestro agrado si así fuera os invito a darle un like y a suscribiros si no lo hubierais hecho ya y por supuesto como no os emplazo a echar un vistazo a otros vídeos del canal un fuerte abrazo y hasta pronto mis queridos nocturnos ah 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 ah